Saludos, amigas y amigos de la red de información digital. Les comparto lo que hasta este momento es tendencia en las redes sociales. Cuando triunfe, Morena, dijiste el 15 de febrero de 2017 en Huizquilucan. No van a haber más masacres en México, se va a terminar con la guerra. Llegó el 18, triunfó Morena y todo fue desmadre. Pero llegó el 2019 con masacres en, déjame ver si me acuerdo, Minaditlán, Veracruz, Uruapan, Michoacán, Coatzacoalcos, Veracruz, Cuernavaca, Morelos, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Aguililla, Michoacán, Iguala, Guerrero, Culiacán, Sinaloa, Bavispe, Sonora, Ciudad Juárez, Chihuahua y más matanzas que con el pretexto de estar apenas en tu primer año dijiste eran culpa de los gobiernos de antes. Pero llegó el 2020, tu segundo año en el poder, San Mateo del Mar, Oaxaca, Atasco, Guerrero, Fresnillo, Zacatecas, Guanajuato, Guanajuato y otra docena más que también endilgaste a los gobiernos de antes. Pero vino el 2021, tu tercer año en Palacio, en plenitud del pinche poder, Celaya, Guanajuato, Camargo, Tamaulipas, Tonalá, Jalisco, Cuatepec, en el Estado de México, Reynosa, Tamaulipas, Salvatierra, Guanajuato, Zacatecas, Zacatecas, Miguel Alemán, Tamaulipas, muertos, muertos y más muertos. Hasta este 27 de febrero en que un comando armado fusiló a 17 personas en San José de Gracia, en Michoacán y como siempre, la responsabilidad fue no tuya, claro está, si apenas llevas tres años y meses como presidente. La culpa fue de alguien más, la misma cantaleta, con la diferencia de que cómo culpar, cómo culpar ya no basta, ya no es suficiente. Ahora hasta te atreves a sugerir que en tu gobierno, a diferencia de los de antes, sin cadáveres no hay delito.